Vamos con lo que sos A ver como sale Una fogata que enciende Que enciende tus sentidos Lástimas tus pies De tanto escapar Algo sabes Del dolor Y te reís Tapando el ayer Lo que tienes en el pecho Es lo que sos Lo que tienes en el pecho Es lo que sos Exageras Esa vieja historia Ahora sos El superhéroe de esta De esta fauna Donde no hay moraleja No hay realidad Y se destaca La mentira Color café Color café Lo que tienes en el pecho Es lo que sos Lo que tienes en el pecho Es lo que sos Lo que tienes en el pecho Es lo que tienes en el pecho Más dinero O�� ¡Gracias! 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 Y cuando el tiempo pasa solo queda el caos que causaste en él y cuando el tiempo pasa solo queda la mierda que tomamos en él y 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